El día de hoy es una tristeza que habla de tu amor En donde lentamente tu destino aparece Arruda su piel, le puede la canción A aquella que cantaba cuando sube la vida Para un alma femenino que se ha dejado Ya no sé qué lo pudiste Más triste que ninguna Más gris de la luna Y es el torno más gris mi soledad La lluvia cascando bien sin cristal Y en un rato que nunca lo he dejado La noche se despedida De un pobre mi asfío Y un árbitro frío La cosa de morir Mi sueño y mi juventud Ayer ha muerto con tu adiós La noche se despedida 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 Mi sueño y mi juventud Ayer ha muerto con tu adiós La noche se despedida 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 La noche se despedida